Se han generado súbditos. El Buju sigue viviendo en mí. Nunca has... ¿Os lo heis perdido? La ira da una animación sin pósito. ¿Os lo haréis perdido? El Buju. 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 Un auténtico maestro nunca deja de aprender. I- ¿Os lo haréis perdido? ¿Os lo haréis perdido? Retirad. ¿Lo que habéis perdido? ¡Enemigo asesinado! ¿Lo que habéis perdido? ¡Nunca esperas la victoria! Aliado asesinado ¡Enemigo asesinado! ¡Enemigo asesinado! ¡Renía! ¡Senero! ¿Este será? ¡Amigo asesinado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy para, voy, voy para allá Retina voy para allá Nunca esperes la victoria ¿Os me habéis perdido? Voy para allá ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! ¡Suscríbete! ¡Un pedazo! ¡Sí! ¡Muera! C cuerpo y mente Uno de los muchos suertes que le seguirán. Un auténtico maestro nunca deja de aprender. ¡Aliado asesinado! ¡Aliado asesinado! ¡Voy para allá! ¡Aliado asesinado! ¡La torreta central está siendo atacada! ¡La torreta central está siendo atacada! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Un auténtico maestro nunca deja de aprender. ¡Aliado asesinado! ¡Aliado asesinado! ¡Matado a un enemigo! ¡Aliado asesinado! ¡Aliado asesinado triple! ¡Estás arrasando! ¡Se acabó! ¡No! ¡Ojo lo haréis perfeito! ¡Muanyo ser tirada! ¡Ojo lo haréis perfeito! Forma antes fuerza Aliado asesinado Os mostraré el camino La torreta inferno está siendo atacada Uno de los muchos cortes que me seguirán El dragón ha aparecido El dragón ha aparecido Voy para allá Mirad y aprended Mirado asesinado La ira da una motivación sin propósito La torreta mirada está siendo atacada La torreta superior está siendo atacada Torreta destruida El antico maestro nunca deja de prender Nunca es Eres la mejor Aliado asesinado Tu equipo ha matado a dragón No dejéis que el orgullo os ciegue Enemigo asesinado Esta será Una dura lección Asesinado Asesinado Enemigo asesinado Os mostraré El camino Uno de los muchos cortes que me seguirán Retirar Os lo habéis perdido Y asesinados Aliado asesinado Se acabó Aliado asesinado El enfrentamiento Con parsecador Obviamente El enemigo El enemigo El enemigo Fora antes que muera. La duda es el mayor enemigo. Voy para allá. Voy para allá. Mirad y aprendéis. La corretita está siendo atacada. No creéis que el orgullo os ciegue. ¿No lo haréis conmigo? Aliado asesinado. Enmigo asesinado. Rocha del enemigo. Fora antes que muera. Disparado. Asesinado triple. Enemigo asesinado. Se acabó. 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 Gracias por ver el video.